¿Qué haces en México? Ah, disfrutando, disfrutando, disfrutando. ¿Vacaciones? No. ¿O viviendo? Ah, vine a Paravivir. Ah. ¿Volviendo a Paravivir? ¿Viviendo acá? Sí, con esto mucho en México. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos vas a cantar? Y volver, los añade el dinero. ¡Ay! No, bueno, muy bien terminado, miren, ya está, pero más que adaptarlo. ¿Cuál canto para...? Oye, ¿pero cómo te llamas? Ah, soy Jun. Jun. ¿Cómo? J-U-N. Jun. Jun. Ajá. Jun. Jun. Un aplauso para Jun. Gracias. Gracias. Salud. Jun. 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 Amor de Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!